Hola que tal tejeamigas y tejeamigos, soy Laura Cepeda, bienvenidos todos sean a mi canal. Hoy les voy a presentar una clase increíble, vamos a tejer este vestidito para playas, una salida de playa, pero les va a encantar, les va a quedar hermoso para ahorita para el verano y para lucirlo muy bien. Está tejido a crochet, con gancho, es muy sencillo, muy rápido y estoy segura de que les va a encantar. No se lo pierdan, aquí en mi canal les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Este vestidito que se teje en una sola pieza lo vamos a empezar tejiendo por la parte de arriba de nuestro pecho, vamos a hacer una cadenita que mida lo ancho de nuestro busto. Las cadenas deben de estar un poquito flojas, yo voy a tejer aproximadamente para una medida de busto de 90 centímetros, voy a tejer 175 cadenitas, así flojitas. Ya terminé mis 175 cadenitas, vamos a cerrarlas lo más derechito que podamos, cerramos con un punto deslizado y vamos a subir con 3 cadenitas. Vamos a tejer un punto alto en cada cadenita, únicamente 10, vamos a tejerlos de 3 sacadas. Acuérdense que este hilo es muy delgadito, entonces si los hacemos de 2 a cada nos van a quedar muy muy cortitos. Entonces aparecen lazada, meten siempre en la parte de abajo de su cadenita, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Vamos a tejer de esta forma 10 puntos altos. Ya tengamos nuestros 10 puntos altos, vamos a tejer 3 cadenitas, dejamos 2 espacios y tejemos 3 puntos altos. 1, 1, 1, 1 en cada cadenita, 2 y 3. 3 cadenitas, dejamos 2 espacios y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2. Recuerda que tú puedes tejer tu cadenita más ancha, si tú necesitas una talla más grande puedes tejer más cadenas o más chica puedes tejer menos cadenas. Bueno, de esta forma nos vamos a ir tejiendo, fíjense, esta va a ser la mitad de nuestra blusa como quien dice. Así, 5 puntos para el frente, 5 puntos para la espalda. Entonces nos vamos a venir tejiendo hasta este otro lado, más o menos calculando dejar 5 cadenitas, ¿sí? Ahorita les voy a decir así, 3 cadenitas, 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos, dejando 2 de base. Ya llegué al otro lado y tejí mis cuadritos, de estos tengo 15, entonces son mis 10 puntos altos y mis 15 cuadritos. Si ustedes lo hacen más grande o más chico, únicamente cuiden que estos deben de ser, este, empares. No deben de ser pares, deben de ser impares. Entonces aquí voy a tejer, dejo 2 espacios y voy a tejer nuevamente 10 puntos altos. Puntos, ya saben. 10 puntos altos, cuando termine mis 10 puntos altos, vuelvo a tejer mis 15 cuadritos como estos, de la misma forma. Me tiene que quedar exacto. Si no les queda exacto, no se preocupen, le pueden quitar cadenitas al final, ¿eh? Siempre luego es importante tejer, tejer más y se pueden quitar muy fácil. Y con mucha gente lo que hace, es que teje todo y ya al final, él cierra su tejido. También es válido eso. Ya terminé mis 15 cuadritos del otro lado. Me quedé exacto. Aquí yo creo que me sobró una cadenita, pero no pasa nada. Aquí unimos con un punto deslizado y volvemos a tejer nuestros 10 puntos altos. 3 cadenitas y vamos a tejer punto sobre punto y cuentan que sean 10. Si ustedes tejen muy flojo, yo tejo muy flojo, me dan ganas de cambiar mi gancho por el 2 y medio o el 2, o tratar de apretar un poquito para que no nos quede muy abierto el tejido, ya que este hilo es delgado, vean. 10 puntos altos, entonces ahora voy a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me brinco un cuadrito y en el que sigue tejo 3. 3 puntos altos. 1, 2, 1 en cada punto. Punto sobre punto. Y 3. Nuevamente 8 cadenitas. Me salto este y tejo 3 puntos altos. Y así me voy a ir toda la vuelta. Cuando me toque mis 10 puntos altos, que es el otro lado, ahí tejo 10 puntos altos, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejo una y me sigo en la que sigue. Ya terminé mi vuelta. Cerramos con un punto deslizado. Iniciamos nuevamente con nuestros 10 puntos altos, ¿sí? Quiero que vean esto, fíjense. De estos, de estas casitas largas nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes lo hicieron más grande, les van a quedar más o menos. A mí me quedaron 8. Estas son las rueditas que vamos a contar para llevar nuestro conteo y también llegar nuestro conteo de largo y nuestro conteo de ancho. Ahora, les voy a enseñar a tejer la segunda vuelta. Son dos vueltas que vamos a repetir, que es esta y la que ahorita les voy a tejer. Entonces, tejemos nuestros 10 puntos altos y ahorita nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir. La otra vuelta va a ser así. 3 cadenitas y a la mitad de esta casita grande vamos a tejer, ahí calculenle, vamos a tejer 3 puntos altos, pero los vamos a tejer, ay Dios mío, los vamos a tejer en el mismo hoyito. 1, 2 y 3. Así nos va a quedar. Ahora, 3 cadenitas. 1, 2, 3 y vamos a tejer arriba de esta casita. Vamos a tejer un punto alto, pero vamos a dejar en espera el último paso. 1, 2 y 3. Ya que tenemos nuestros 3 puntos en espera, los sacamos y cerramos, ¿sí? Y tejemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y volvemos a tejer otro igual al primero, que son 3 puntos en un mismo punto. 1, 2 y 3. 3 cadenitas y nuevamente sus 3 puntos altos quedándose en espera. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta y cuando toque 10 puntos altos, que es ahí en esta parte, tejemos nuestros 10 puntos altos. Ya terminé mi vuelta, cerré con un punto deslizado y volví a tejer mis 10 puntos altos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una vuelta así y una así? Entonces ahorita vamos a hacer 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a tejer... ¡Ay no! Perdón. Son 3 nada más. 1, 2, 3. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, en los puntos altos que están cogidos en un solo punto, ahí es donde vamos a tejer estos. O sea, se van a invertir. Aquí los tejimos, ahora van a ser de este lado, en la otra vuelta acá, en la otra vuelta acá. Y en los puntos que van todos tomados en la parte de arriba, esos son los que van a quedar libres. Entonces, como es orilla, vamos a hacer únicamente la mitad de la casita grande. De esta casita grande vamos a hacer aquí mitad y mitad, ¿sí? Déjenme tejer los 3 puntos altos. 2 y 3. Y ahora sí. Ya tejí mis 3 puntos altos y ahora sí voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nuevamente mis 3 puntos altos. Vamos a dejar libres estos, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En junto a nuestros 10 puntos altos nos tiene que quedar así aquí, lo mismo aquí y acá, ¿sí? Vamos a tejer toda la vuelta y nos vemos para explicarles lo del aumento. Terminemos la vuelta, cerramos con un punto deslizado. Y ahora sí. Miren, estas son nuestras vueltas, nuestra casita corta y estas son las largas, ¿ya vieron? Entonces, como se van invirtiendo una vez toca acá, otra acá, otra acá, así se van invirtiendo, entonces las de las orillas una vez nos va a quedar larga y otra vez corta, luego larga y otra vez corta y así nos vamos a ir. Esto va a ser en nuestras 4 orillas, ¿sí? Bueno, y vamos a seguir tejiendo, vamos a subir con nuestros 10 puntos largos, nuestros 10 puntos, y aquí nos vemos para que les platique lo del aumento. Miren, aquí ya empecé mis 10 puntos altos y aquí ya voy a empezar a tejer esta vuelta. Aquí va a ir los puntos altos que se agarran arriba y 1, 2, 3 cadenitas y aquí vamos a tejer en medio, los que van juntos abajo. Y ya vieron cómo se ven invirtiendo una vuelta y una vuelta. Ahorita les voy a enseñar. Una vuelta es con casita grande y otra vuelta es con 3 cadenitas, 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos. Nada más que una vez en medio de la casita grande van juntos abajo y en la casita chiquita van juntos arriba. Entonces, una vez así, una vez así, una vez así, una vez así, ¿sí? Ahorita en la siguiente vamos a tejer un aumento. Necesitamos tener, si tenemos 9 de estas o cuantas, pues en las que nos quedan, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8. Queremos aumentar a 9 grandes. Entonces, en la siguiente vuelta les voy a enseñar cómo la vamos a aumentar. Bueno, en la siguiente vuelta nos va a quedar igual. Vamos a seguir tejiendo esta, otra, una de esta, terminar esta, luego otra de esta y luego otra de esta. Y en la siguiente nos vemos. Quiero que vean, aquí ya tengo, por ejemplo, la casita grande, luego una, dos y tres chiquitas y otra vez la grande. Bueno, aquí para aumentar, porque yo quiero tener 9 de estas grandes, de cada lado. Entonces, en lugar de hacer 3 cadenitas como le hicimos aquí, vamos a hacer 8, para que ahí ya aumentemos una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego, luego nos venimos acá, en directo. ¿Ya se fijaron? Este va a ser mi aumento. Esto lo vamos a hacer aquí en esta vuelta y uno más adelantito. Así. Y ya vamos a seguir tejiendo igual como hemos estado tejiendo. Ocho cadenitas prenden, ocho prenden, ¿sí? Nada más aquí en las cuatro esquinas, tanto aquí como en el otro lado, vamos a ponerle ocho y ocho en lugar de tres. Nada más en esta ocasión, porque es aumento. Acuérdense, en las demás vueltas van a ir así. Así hermosas, que son una grande y tres chiquitas. Y una grande y tres chiquitas, pero ahorita ya aumentamos otra grande para que en lugar de tener ocho hoyitos tengamos nueve. Y ahorita más adelante vamos a hacer otro aumento para terminar en la cadera con diez hoyitos grandes. Quiero que vean qué bonito me va quedando. Me encantó, me encantó los colores. Vean qué bonito. Bueno, aquí tengo un aumento. Vean. Aquí tengo un aumento y el otro aumento lo tengo aquí. ¿Ya vieron? Lo hice como por la vuelta seis. Vamos a contar así, vean. Los hoyitos grandes. Estos hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Miren, aquí en el seis, después en la siguiente vuelta hice otro aumento. Entonces, si ustedes cuentan, ya tengo de estos grandes, ya tengo diez. Entonces, vamos a tejer once hoyitos o lo largo que ustedes quieran. Acuérdense que esto es lo que va a ir abajo de nuestros brazos, arriba de nuestro pecho. Van a ver en el diagrama. Les voy a hacer un diagrama para que no se pierdan. Entonces, si contamos, van a ser uno, dos, tres. Vamos a contar de largo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once grandes. ¿Sí? ¿Ya vieron que van formando rueditas? Entonces, ya tenemos once. Ya este es mi largo. A partir de aquí voy a empezar a poner aumentos aquí y aquí para empezar a hacer el faldón. A partir de ahorita vamos a empezar a abrir esta parte de acá y la otra del otro lado a la mitad y vamos a hacer un triángulo que es el que va a hacer la forma de nuestra falda. Entonces, vamos a tejer cinco puntos. Ah, otra cosa. Esto lo vamos a seguir tejiendo igual. Ya no vamos a tejer aumentos. Ya siempre va a ser igual. Tres chiquitas y una grande. Tres chiquitas y una grande. ¿Sí? Entonces, aquí tejemos cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. Tres cadenitas y otro cinco. En esta vuelta únicamente vamos a poner tres cadenitas acá y del otro lado de nuestros puntos altos, tres cadenitas. Cinco y tres cadenitas. Y todo lo demás va a ser igual. Acuérdense que ya tenemos diez hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A lo mejor ustedes tengan más porque le hicieron más grande. Le hicieron más pequeño. Entonces, en esta vuelta únicamente vamos a poner tres cadenitas en medio de nuestros diez puntos altos. Y todo lo demás lo tejemos igual. Ya llegué, ya le di vuelta a mi tejido y en el otro lado también ya le puse las tres cadenitas. Ahorita empecé mi vuelta, ya tejí mis cinco puntos altos, tres cadenitas y aquí en medio va a ser un punto alto, tres cadenitas y nuevamente mis cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Todo lo demás, toda esta parte de acá va a ser siempre igual y también acá igual. Lo único que va a cambiar es aquí y en el otro lado también, en este otro lado de los puntos altos igual. Va a ser lo que va a abrir para formar nuestra falda. Entonces, ahorita es uno, en la siguiente vuelta vamos a poner dos, luego tres, luego cuatro, así hasta tener el largo de nuestra falda. Siempre vamos a tejer tres cadenitas de separación. Ya tengo quince vueltas y como les decía, estos puntos altos son los que van aumentando. Primero es uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, así va a ir aumentando. Esto es lo que abre para formar nuestra falda, para darle vuelo a nuestra falda. Esto les debe de quedar en los dos lados. Voy a voltear mi tejido por el otro lado para que también vean que del otro lado se tejió igual, ¿sí? Bueno, cuando ya tengan el largo que ustedes necesiten, vamos a hacer el terminado. Yo más o menos le medí a mi modelo y de aquí de su busto hacia abajo son 55 centímetros. Si ustedes necesitan su falda más larga, pueden tejer más vueltas. El terminado va a ser así. Vamos a tejer un medio punto en cada, en cada punto. Todo alrededor de medio punto. Aquí vamos a poner dos y uno tres, dos y uno tres, ¿sí? Y acá si son ocho cadenitas pongan ocho medios puntos. Conforme les va pidiendo la puntada, vamos a tejer todo alrededor de medio punto. Terminar su vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Tejemos una cadenita para sellar nuestra vuelta y ahora nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a tejer medio punto de cangrejo. Miren, metemos, sacamos nuestra hebra. Tienen que agarrar sus dos hebras de la cadenita. Sacamos, ya que tenemos dos hilitos en nuestro gancho, cargamos y sacamos los dos. Y nuevamente. Y así nos vamos a ir tejiendo esta puntita que se llama medio punto de cangrejo, que es tejido hacia atrás. Vean qué bonito va a quedar. Va a quedar muy sencilla la orilla, muy ligera y se ve muy hermosa. Pues con esto terminamos y ahora vámonos al cuello. Para el cuello ya terminamos nuestra faldita, entonces nos vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a amarrar nuestro hilo aquí donde inician los puntos altos. Esta parte de acá no la vamos a tejer, la vamos a dejar libre porque es la que va abajo de nuestro brazo. La de este lado y la de este lado. Entonces, vamos a tejer la misma puntada que abajo. Si ustedes se fijan, aquí vamos a tejer lo mismo. Aquí tocaría. A ver, vamos a subir. Si ustedes se fijan, lo amarré tres puntitos antes. Entonces, ahí vamos a sacar punto. Vamos a tejer uno, dos, tres cadenitas y dos puntos altos más. Vamos a iniciar tejiendo con tres puntos altos de un lado y vamos a terminar nuestra vuelta con tres puntos altos del final. Ahora vamos a tejer ocho cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y tres. Nos saltamos este y nos vamos acá y tejemos tres puntos altos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta parte hasta llegar acá. Vamos a tejer por separado nuestro frente y nuestra espalda. Hasta acá vamos a llegar hasta nuestros tres puntos con esta misma puntada. Vamos al final. Ahora volteamos nuestro tejido. ¿Cuál es que vamos a tejerlo por separado? Siempre vamos a iniciar con nuestros tres puntos y a terminar con nuestros tres puntos. Entonces, son tres cadenitas, nuestros dos puntos de orilla. Bueno, son tres puntos de orilla, no, cadenita tres. Y vamos a tejer la vuelta que nos sigue, que son tres cadenitas, tres puntos juntos en un mismo hoyito. Ahorita nada más terminando esta serie, vamos a tejer una disminución para que se nos vaya haciendo más corto nuestra parte del cuello, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer así, este. Y luego se acuerdan que arriba de los tres puntos altos eran tres puntos, pero agarrados de arriba, ¿no? Dejando en espera, acuérdense. Y luego me pongo de ladito porque me hace falta luz. Yo no me traje mis luces. Aquí está, mire, tres. Cerramos. Y aparte, tres cadenitas. Bueno, así nos vamos y toda la vuelta terminamos con nuestros tres puntos altos. Y para regresarnos, tejemos los tres puntos altos y ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a disminuir. Ya terminé mi vuelta, me volteé, tejí mis tres puntos altos y tejí los tres puntos altos que seguían con las tres cadenitas. Ahora, aquí el chiste es que nos comamos una casita de estas grandes de cada lado. Entonces, aquí tocarían tejer ocho cadenitas. No vamos a tejer las ocho cadenitas. Nos vamos a pasar en directo a tejer estos tres puntos altos. Uno, dos, tres. Va a quedar así, vean. Ahora voy a tejer mis ocho cadenitas y me voy a venir acá a tejer como estábamos tejiendo anteriormente. Y al finalizar la vuelta nos vemos para que les diga yo cómo vamos a disminuir el otro lado. Dos, cinco, seis, siete, ocho. Y nos vamos acá. Acuérdense, vamos a tejer normal. En el otro lado vamos a tejer lo mismo. Aquí ya nos tocarían las ocho cadenitas y tejer estos tres puntos altos. Vamos a hacer como hicimos en el otro lado exactamente igual. Nos vamos en directo a tejer nuestros tres puntos altos sin tejer la cadenita. Dos y tres. Nuestras tres cadenitas y nuestros tres puntos de orilla. Volteamos nuestro tejido y tejemos nuestros tres puntos de orilla y ahí nos vemos. La siguiente vuelta, ¿cuál sería? Esta. Que una vez van los puntos altos tomados por abajo y una vez por arriba. Entonces, aquí sería tomados por arriba y aquí tomados por abajo. Que sería este aquí y este aquí. Entonces, vamos a distribuir nuestros tres puntos en esta parte de acá. Porque acuérdense que estamos tejiendo disminución. Vamos a tejer uno aquí. Vamos a tejer en espera nuestro último paso. Uno en medio. Y el otro acá. Sí. Ay, pero saben que sí vamos a tejer las tres cadenitas antes, si no nos va a quedar muy muy jalado ahí. Entonces, una, dos y tres cadenitas y empezamos a tejer nuestros tres puntos altos dejando en espera, dejando en espera el último paso. Dos y tres. Acá tejemos el tres para que no queremos cerrar. Sacamos, cerramos. Una, dos, tres. Y ahora acá vamos a tejer como nos tocan estos tres puntos altos. Estos tres puntos que van juntos. Calculamos el centro y tejemos uno, dos y tres. ¿Sí? Bueno y así nos vamos a ir y lo mismo que hicimos aquí y lo vamos a hacer del otro lado. Terminé mi vuelta y la terminé de la misma forma como empecé. Vean, acá está. Como empecé y como terminé. Bueno, vamos a seguir tejiendo igual. Ahorita nos tocaría los tres puntos de orilla, ocho cadenitas, tres puntos, ocho cadenitas, tres puntos. Y en la siguiente nos volvemos a comer otra casita de estas grandes. ¿Sí? Vamos a tejer esta vuelta y de regreso vemos cómo le vamos a hacer para comernos la otra casita. Ya terminé mi vuelta y vamos a iniciar la otra. Aquí vamos a tejer lo mismo que tejimos aquí, ¿se acuerdan? Que tejimos estos tres, que serían estos tres y los juntamos con estos tres. Y lo mismo del otro lado para disminuir. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener únicamente... Aquí ahorita tenemos, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a quitar dos, nos van a quedar cuatro y luego nos van a quedar dos. Y ahí nos vemos. Vamos a disminuir de la misma manera que hemos estado disminuyendo anteriormente. Pero miren, ya tengo aquí tres... Ah, no, es uno, dos, tres, cuatro. En la anterior me quedaron tres, rectifico. Es que como van invertidos, en una orilla queda uno más, luego adentro uno menos, uno más, uno menos. Por eso nos quedó así. Pero miren, vean hasta donde yo tejí. Ya llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez vueltas. Yo creo que ya esto está bien para el cuello, el ancho del cuello yo creo que ya está bien. Entonces vamos a seguir tejiendo de aquí de nuestra sisa hacia nuestro cuello las vueltas que necesitemos. Pero ya con estos puntos ya no vamos a disminuir. Si ustedes quieren dejarlo así, así, o si quieren subirle un poquito porque el cuello es hasta, el tejido es hasta el cuello. Entonces vamos a seguir hasta el largo que queramos, cortamos y el otro lado, este otro lado lo tejemos igual, completamente igual que acá. Yo tejí una vuelta más para que llegara a mi cuello. Ya quedó ahí y bueno, y para el final, como voy a hacer la otra parte igual que es la espalda, vamos a hacer un cordón o pueden usar, este, un listón y lo van a colocar en las dos partes. Yo ya tengo hecha la otra, en las dos partes del cuello para amarrarlo, ¿sí? Lo vamos a colocar aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace el listón. El cordón es muy, muy sencillo. Nada más es una cadenita y punto deslizado. Lo van a poner aquí, en el cuello, así de esta, y luego al otro lado y lo van a amarrar. Ahorita van a ver cómo la modelo se lo puso y así es como lo vamos a usar. Estando así. Aquí tengo la otra punta. Y aquí en el cuello van a amarrar, ¿sí? Con un moñito. Bueno, el cordón lo vamos a hacer así. Vamos a medir más o menos cuánto necesitamos para el cordón y vamos a tejer una cadenita flojita, larga. Más o menos calculen cuánto necesitan para darle vuelta a su cuello y hacer moñito y que cuelgue. Ya que tengan su cadenita flojita, vamos a hacer puntos deslizados. Así y sacamos. En la siguiente cadenita. Siempre tenemos que ir en orden y todas las cadenitas tejerlas. Y tomar siempre la parte de abajo y deslizar. Meta, saque y deslizarla, ¿sí? Va a quedar un cordón redondito muy, muy bonito. Vean cómo me quedó a mí. Muy, muy bonito. Y así se van a ir tejiendo con el punto deslizado hasta terminar su cordón. Pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues espero les haya gustado la clase. Espero les haya gustado la clase. El paso a paso que yo repite. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Nos vemos muy pronto en el siguiente video que les tengo una muy grata sorpresa. Nos vemos. Bye. Chau! 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 Chau!